Integrantes del Frente Universitario por el Bienestar Estudiantil continúan llevando adelante actividades en pos de las y los estudiantes de nuestra universidad. En este sentido y con el apoyo de la red Puentes, se organizó una jornada de prevención del suicidio, depresión y consumos problemáticos. Dicha actividad, declarada de interés académico y con certificación digital, formó parte de un ciclo de educación emocional y motivacional que contó con la participación de estudiantes, docentes y público en general interesado en la temática. Por iniciativa del área de mediación institucional, se realizó con éxito una charla taller denominada Herramientas para resolver conflictos en el ámbito laboral. Mediante una modalidad sincrónica vía Zoom, se compartió esta actividad junto al docente Daniel Martínez Zampa. El Magíster en Administración y Resolución de Conflictos agradeció a las y los participantes de esta charla virtual, quienes se conectaron desde diferentes puntos de Argentina y otros países. Se intercambiaron experiencias en torno de la temática tratada, poniendo énfasis en buscar el desarrollo pleno de las actividades en una determinada organización. En el marco del proyecto Montón de Libros, se llevó adelante una muestra organizada por la editorial Edunce. En la Biblioteca Popular Jorge Washington Ábalos, se congregaron estudiantes de los colegios secundarios 2 de Abril, Santiago Canclini y la Sagrada Familia, quienes trabajaron en la colección Literatura del Editorial, realizando la lectura de los textos para luego elaborar y exponer diversas piezas comunicativas durante esta jornada. Una obra teatral, videos, audios, pósters, lecturas, fueron algunas de las producciones compartidas. Docentes, investigadores con ICET-11, autoridades de la Facultad de Agronomía y Agroindustrias y profesionales bioquímicos y farmacéuticos, participaron de una reunión informativa para dar a conocer los anteproyectos de creación de las carreras de bioquímica y farmacia en esa facultad. La presentación estuvo a cargo de miembros de la Comisión de Creación de Carreras representados por la farmacéutica Amira Kermes-Tawil, la doctora Beatriz Espeche y el doctor Fernando Rivero. Para avanzar con la gestión, se realizarán reuniones de trabajo con directores de escuelas, departamentos, estudiantes y colegios profesionales para recibir aportes y sugerencias a fin de enriquecer el proyecto que será presentado ante el Ministerio de Educación de la Nación. Se presentó el documental Camino a Mailín en el Paraninfo de la UNCE. Relata la historia de un grupo de peregrinos denominado Jessy, nombre de la hija de una peregrina que sufrió años atrás un fatal accidente en la ruta. Los cineastas santiagueños Ana Basualdo, su directora, y Facundo Cardoso, su productor, nos cuentan detalles de esta producción. Toda la historia de Camino a Mailín ha empezado por una investigación que hemos hecho con Facundo porque queríamos hacer una película en Santiago. Nosotros somos santiagueños, que vivimos en Tucumán y queríamos hacer una película aquí que hable un poco de ser santiagueño y en el proceso de la investigación hemos dado con, bueno, siempre me ha parecido Santiago muy místico, ¿no? La Salamanca y un montón de devociones y hemos dado en ese proceso de investigación con el grupo Jessy, que bueno, que tiene su propia historia, que tiene una historia muy conmovedora, muy emotiva y ahí cuando la hemos conocido a la protagonista y nos ha contado su historia de vida y todo lo que hace ella cuando va a Mailín, hemos dicho bueno, esta es la historia, o sea, es por acá. Y un poco la película trata muchos temas que son como del folclore santiagueño, ¿no? El amor, la amistad, son como temas que están muy presentes en el folclore, la fe. Entonces, y el Señor de los Mirados de Mailín que bueno, está en todos lados, ¿no? En el inconsciente colectivo santiagueño. Entonces nos parecía como una temática que englobaba un poco al santiagueño, que podía identificarse con eso. Camino a Mailín es una producción de la Universidad Nacional de Tucumán en coproducción con la Universidad Nacional de Santiago del Estero. Esto es una alianza sin precedentes que se hizo más que nada por, bueno, los desafíos que implicaba hacer una película, un documental en otra provincia, ¿no? Y que bueno, tenía tanto valor en términos culturales, en términos académicos. Nuestra película es una tesis de licenciatura, tiene un trabajo bastante extenso de fondo y bueno, también es el laburo de casi seis años de estar pensando, craneando, grabando, editando, volviendo a grabar, volviendo a editar. La verdad que ha sido un camino bastante largo y no hubiera sido posible sin todos los apoyos que hemos tenido desde, como te digo, las universidades, desde Cultura de Santiago, Cultura de Tucumán. Muchas alianzas estratégicas que se tienen que hacer para poder producir cine, porque el cine lamentablemente, al menos en lo que es nuestra provincia, no tiene un fondo de fomento estatal y tampoco hay un desarrollo importante de la actividad privada. Entonces, bueno, se tejen estos lazos entre instituciones para poder bancar y sacar adelante más producción.